Tras darse a conocer del levantón que sufrió Nancy Araceli Herrera Ascorra de 27 años de edad el pasado lunes en el fraccionamiento Paseos Cabá, en donde un comando armado a bordo de una camioneta tipo Lobo de color rojo arribó al domicilio y con lujo de violencia se llevó a la antes mencionada. El director de la Policía Judicial en el estado, Luis Felipe Orticeca, informó que a raíz del levantón se inició la averiguación previa 3.549-2008 por privación ilegal de la libertad. Sin embargo, dejó en claro que hasta el momento los familiares de la víctima no se han presentado a comparecer formalmente negándose a cooperar con las autoridades. Indicó que se ha tratado de hablar con la madre de esta mujer, pero esta se niega a aportar datos, aunque sí en su momento informó que su hija ya había recibido amenazas, desconociendo de quién y el motivo, por lo que se supone que son las mismas personas las que llevaron a cabo el levantón. Finalmente dijo que hay un grupo enfocado en las investigaciones, indicando que hasta este jueves, Herrera Azcorra continúa con vida negándose a revelar el funcionario policía con más datos en torno al paradero de esta mujer y a qué se dedicaba, aunque no se descarta que esté vinculada con la delincuencia organizada, ya que actualmente se encontraba desempleada. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión, Cecilia Solís. Gracias. 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 Gracias.